Ana Francis Moore, aquí en Saludo con Gusto. Ana Francis, buenas tardes. Hola, querido Julio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues ahora en otro día, porque mañana no vas a tener chance de estar en la mesa del más allá. Así es, y entonces yo dije, no puede ser, aunque sea tantito antes. Ah, no, sí, claro, y además con temas muy interesantes. Sí. Y hoy en tu condición de legisladora de la Ciudad de México. Ana Francis, ¿de qué se trata este tema de la violencia vicaria? La violencia vicaria es violencia vicaria o violencia por interpósita persona. Es esta violencia que se coloca dentro de las violencias de género, que es aquella violencia que se comete en contra de una mujer o para atacar a una mujer, pero es por medio de sus criaturas, por medio de sus hijos e hijas. Seguramente conocerás historias, Julio, en tu propia historia familiar y que conozcas de el típico señor que nunca se había interesado por cuidar a las criaturas, por criarlas, por estar ahí. De pronto puede ser que se haya desaparecido un par de años o algo así, y de repente un día regresa y dice, me los voy a llevar al cine y pum, vale, se los vuela. Se roba a las criaturas y no los vuelve a ver la mamá, o empieza a extorsionar a la mamá, regresa conmigo, si no, no te regresan los hijos. Y hay unos casos extremos y horrorosos, Julio, que llegan incluso a matar a las criaturas. Hay una coincidencia ahí como de frases que se usan para atacar a las mujeres, de te voy a dar donde más te duela, los maté por tu culpa, me los llevé porque estás loca, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se llama violencia vicaria, es un término acuñado por Sonia Bacar, una académica española argentina que desde hace un montón de años ha estudiado este asunto, analizando un montón de casos, ha sacado estadísticas, y las organizaciones de mujeres lo han adoptado, las organizaciones de mujeres víctimas de este delito que están por todo el país, que están por todo el mundo, pero digamos se han organizado en todo el país y se acercaron a varias de nosotras para presentar justamente estas iniciativas. Ya se votó en comisiones, se aprobó por unanimidad, lo que se aprobó es un dictamen que viene de tres iniciativas para colocar el concepto de violencia vicaria en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley muy útil porque es la ley justo que nos da nombre a todas las violencias. Y ahora sabemos que no pasar la pensión alimenticia es violencia económica, ahora sabemos que no te atiendan en el Ministerio Público, se llama violencia institucional, ahora sabemos que coloquen todas las cosas a su nombre y no a nombre compartido, es violencia patrimonial, en fin, se han ido nombrando todas esas violencias y luego se correlacionan con el Código Penal y entonces es más sencillo poder tener las carpetas, poder levantar una carpeta de investigación y por lo tanto acceder a la justicia. Entonces digamos este es el paso uno, después hay que ir al Código Penal, pero este paso es muy importante. Ana, te pregunto, esto se refiere, sé que mayoritariamente de manera muy notable se refiere a casos de mujeres, pero también varones podrían invocar esta protección contra violencia vicaria? No, porque los varones ya están protegidos. Justamente lo que, una de las grandes cosas de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es el reconocimiento público de que no tenemos acceso a una vida libre de violencia. Por eso es importante tener una ley específica que vaya reconociendo todas estas violencias y podamos acceder a la justicia. Si ahorita tu esposa viene y te da un caserolazo y tú vas y la denuncias al Ministerio Público, lo más probable es que tu denuncia proceda, porque eres hombre, porque vas a traer el golpe encima y no te van a decir, bueno, pero pues ¿qué le hizo usted a su esposa? No, van a decir, esta loca, ¿qué? Y van a levantar una denuncia, ¿me explico? Si la cosa es al revés, ahí es donde la marrana tú eres al rabo. Por eso necesitamos una ley específica que vaya contrarrestando todas estas desigualdades. Sí, te pregunto, Ana Francis, porque hay también casos de padres varones, pues, que se quejan de que la madre usa justamente a los hijos como un instrumento de presión, de chantaje, que los sustrae, que les impide verlos y que hay también una violencia psicológica familiar. Que seguro la hay, pero las leyes comunes ya les sirven y ya les atiendan. Y por eso no se necesita una ley específica. Lo que sí encontramos de forma sistemática es que la violencia vicaria es, por un lado, un antecedente del feminicidio y, por otro lado, es, digamos, como el paso siguiente a la deuda de pensión alimenticia, que es como la primera violencia. Y encontramos que es también una manera de seguir perpetuando esta circunstancia de tú eres mía, tú me perteneces, de seguir violentando a las mujeres a la hora que la pareja se truena. Ana Francis, ¿y cómo va la aritmética legislativa? ¿Hay viabilidad para que pueda salir adelante esta propuesta? Sí, fíjate que sí, Julio. Y esta ha sido una iniciativa muy apoyada. De alguna manera, no me preguntes cómo, porque de veras luego es muy difícil. Todas las diputadas del Congreso, todas las mujeres, nos suscribimos a estas iniciativas y nos suscribimos a este apoyo. Y además ha sido una dictaminación muy robusta, porque nos fuimos a trabajar en la Comisión de Igualdad, que es la que yo presido, nos fuimos a trabajar con Tribunal de Justicia, con Fiscalía, con Secretaría de las Mujeres, muy de la manita, nos sentamos y les dije, a ver, esto no se trata de que se apruebe una ley, se trata de que se apruebe una ley que sirva y que se pueda usar, y ustedes son quienes la van a usar. Entonces, ahorita mismo le corregimos lo que sí, lo que no, y vengan los argumentos y venga la discusión. Entonces, digamos que el dictamen llegó muy, muy robusto, ya muy apoyado por las autoridades que la van a aplicar. ¿Pasó por unanimidad en la Comisión? Tendría que pasar por unanimidad en el pleno. Mira, te comento, Raúl Ramírez Salsar dice, mentira, cuando un hombre denuncia violencia física es burla de las autoridades. Son muy pocas las denuncias. Juan López dice, falso, los hombres sufren más ese tipo de violencia. Radamés Ramírez Cano dice, entiendo el fondo, pero la justificación de Ana Francis es incorrecta. Cheval Blanche dice, exacto, al hombre lo ridiculizan y ni levantan el caso. Como eso, hay varios mensajes. Pablo Méndez, la ley está de parte de las mujeres, pero hay mujeres que se aprovechan de esto y luego solo se quejan. Ana Francis, ¿qué responder a estos comentarios, que son algunos de los que voy leyendo? Que entiendo su molestia y su preocupación, pero este es un asunto sistémico y todos son hombres. Entiendo que lo miren así, pero las cifras a nivel mundial hablan como hablan. Las mujeres ganamos 30% menos. Tenemos menos acceso a la vivienda, tenemos menos acceso a las oportunidades laborales, tenemos menos acceso a prácticamente todo. Y estos son números mundiales. México también tiene sus particularidades, ahí estamos donde es peor. Estamos llenos de cifras de asesinatos de mujeres y de hombres. Casi todos perpetuados por hombres. A las mujeres nos matan hombres y a los hombres también los matan hombres. Entonces es importante visibilizar que la violencia del rol masculino, y ojo, porque es muy importante separar el asunto del rol del género. Este no es un asunto en contra de los hombres, es un asunto en contra del machismo. Y es un asunto en contra del patriarcado. Entonces es importante que lo asumamos. Ya sé que me va a llover en ese sentido. Bueno, me toca, no pasa nada. Creo que vale la pena que si una fiscalía a una denuncia no les responde, pues, ¿cómo se llama?, vuelvan a denunciar, insistan, apóyense. En la Ciudad de México estoy a sus órdenes para acompañarles a alguna fiscalía si no les responde alguna de sus denuncias a cualquier persona. Pero en ese sentido, pues, Julio, tenemos un asunto sistémico. Que luego el problema, Ana Francis, es que se cambian las leyes, pero la realidad sigue terrible. Y tú sabes que en las fiscalías y en las agencias del Ministerio Público es una tortura, horas perdidas ahí para llevar a cabo, por ejemplo, una denuncia. ¿Qué candados se pueden poner o de qué manera se puede estimular que esta propuesta, en caso de aprobarse y convertirse en ley, pueda tener practicidad? Mira, es que justo en la Ciudad de México hay un espacio muy propicio porque desde que se declaró la alerta a violencia de género que la decretó la jefa de gobierno justo hoy, hace tres años, pues ha habido una serie de acciones encaminadas a bajarle a la violencia de género. El asesinato, la muerte violenta de las mujeres, muchos feminicidios, muchas muertes violentas, ha bajado un 34% en la Ciudad de México, Julio. Está funcionando la estrategia. Todavía, les decía yo hace rato a no sé quién, o sea, si la alerta de género es decir, tenemos diabetes y nuestra azúcar está en 350, bueno, nuestra azúcar ya está en 320 o en 300, eso significa que la estrategia está funcionando. ¿Ya estamos bien? No, todavía falta un montón de cosas que hacer. Pero la estrategia justamente de prevención implica capacitar fiscalías, policías y tribunales. Y en eso estamos, en eso está la Secretaría de las Mujeres muy aplicada y en eso están la Fiscalía y el Tribunal muy aplicadas. Entonces, por eso ha sido muy importante trabajar de la mano con ellos. Es decir, a mí no nos sirve de nada aprobar una ley. Si el tribunal dice, puta, pues apruebe lo que quiera, yo ni la voy a aplicar porque ni la entiendo ni me importa. Entonces, no, pues trabajamos con tribunal y dijimos, a ver, padre, pues, ¿cómo le hacemos? Pues, ¿no? ¿Cómo le entramos a este tema? No, que el nombre no está correcto, que esto, que lo otro, que no sé qué. Bueno, pues el nombre ya se lo pusieron las organizaciones. ¿Qué te digo? Ok, asumimos el nombre, pero hay que entender que es por interpósita persona. Ok, y a partir de ahí justo vienen las capacitaciones. Justo acabo de ver al presidente del tribunal, al magistrado Guerra, con quien he estado también trabajando muy de cerquita. Neseando, Julio. A ver, este es un cambio cultural. Y como se hace, pues es neseando. Neseando y neseando y neseando, así de velo, 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 hasta que lo vean. Ana Francis, ¿cómo te imaginas que puede ser la aplicación o el beneficio concreto para las mujeres en caso de que se apruebe esta ley? Es decir, en específico, quienes nos estén escuchando y tengan una situación parecida, ¿qué tendrían que hacer y qué es lo que podrían esperar ahora? Mira, por ejemplo, una estrategia que podría estar derivada de esta ley y que justo lo estamos revisando con Secretaría de Seguridad Ciudadana es una alerta distinta a la alerta AMBER. La alerta AMBER te sirve justo para decir, se robaron a mi criatura, no sé en dónde está, o desapareció mi criatura, no sé en dónde está. Pero quizás valdría la pena una alerta diferenciada cuando sí sabes quién se lo llevó y cuando más o menos podrías tener idea de dónde está. ¿Me explico? Porque entonces el proceso de investigación es distinto, Julio, y podríamos ir viendo qué tan frecuente es. No tenemos números de la violencia vicaria, solamente tenemos los números que nos han dado las organizaciones, pero no tenemos cifras oficiales porque no estaban nombradas. Entonces, lo primero que necesitamos es eso. Yo no necesariamente estoy segura de que una alerta diferenciada podría funcionar. Es algo que hay que pensarle todas las aristas. El chiste es que aporte, no extorbe. Pero, por ejemplo, esa podría ser una aplicación práctica para que la investigación sea más expedita. Otra aplicación práctica sería como el cambio cultural en términos de tú llegas y denuncias, se llevó a los niños al cine y ya no los regresó, y ya van tres días. Y para que el Ministerio Público no te conteste, señora, pues es su papá. No, espérate, sí es su papá, pero hace dos años que no lo ve, que no pasa pensión alimenticia, que se desapareció, y me está amenazando por WhatsApp. Es un agresor. Oye, cucú, papá se fue, que es algunas de las canciones clásicas de este tema. Pues esta idea de que el papá es bueno porque sí, pero ni el papá ni la mamá. Es decir, ojalá toda la vida pudiéramos crecer con adultos más o menos decentes y responsables, Julio, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que hay personas que no, que es mejor que no estén cerca. Pues, ¿no? Quien agrede a la madre, generalmente, agrede a los hijos. No podemos pensar que quien agrede a la madre es un buen papá. Bueno, pues como te imaginarás, hay muchos comentarios de toda índole. Ya sé, tengan las mentadas, ahí están mis redes sociales. De veras recibo todos sus comentarios y todas sus reflexiones. Me toca recibir las mentadas, las asumo. Y ya, ni modo, Julio, vamos para adelante. Las mismas mentadas se ha de haber llevado aquella legisladora que quitó estas, ¿cómo se llama? Estas como juntas de conciliación. Para poderte divorciar cuando el marido ya te había golpeado. O sea, siéntate a negociar con tu agresor. Bueno, no es en contra de las familias, es para mejorar nuestras familias. ¿Cuáles son tus redes para quienes deseen mandarte comentarios? ¿Cómo no? Ana Francis Moore en todas las redes. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí estoy. Ana Francis, no puedo dejar la oportunidad para preguntarte a ti que eres diputada de Morena, que estás en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué opinas del anuncio hecho ayer por la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, de su matrimonio, que es un asunto privado, personal, que no tendría por qué estar en el análisis público? Pero lo hizo público ella en un programa de radio muy peculiar, con una conductora, Marta de Baile, que entre otras cosas dice que ella no hace radio para jodidos y que es alguien contraria en su postura totalmente a lo que es la 4T. ¿Qué opinas, Ana Francis? Bueno, pues me parece que la entrevista estuvo muy interesante, Julio. Muy interesante porque nos dejó ver como una otra cara que no habíamos visto de la jefa de gobierno. Bueno, siempre existe como la cuestión de si ir a esos espacios o no ir a esos espacios. Yo te digo, a mí me encantaría, por ejemplo, que Marta de Baile hablara de la violencia vicaria. Independientemente de las cosas horrorosas que ha dicho o de las cosas que representa, escúchales, pues imagínate la cantidad de gente que se podría enterar de esto o que se podría enterar de la línea asterisco 765 para violencia de las mujeres en la Ciudad de México. ¿Pero irías ahí a hablar de tu vida privada? Pues no lo sé, fíjate. He hablado de mi vida privada ahí, porque cuando presenté el manual de la buena lesbiana a uno, pues me dieron una entrevista, le hizo mucho bien al libro, y pues un poco el libro hablaba de mi vida privada, la verdad. Era en otro momento, porque ahora soy política, ¿no? Ese es el punto. Ya no soy la otra persona. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué tanto no pareciera una treta propagandística? Pues yo vi la entrevista, porque también soy igual de chismosa que tú, y la verdad es que me pareció como bastante, o sea, no lo vi como una treta propagandística, me parece que es algo que la jefa mencionó como de pasadita y no, digamos. Y claro, pues en ese programa obviamente lo convirtieron en la nota principal. ¿Qué te digo, Julio? Yo celebro el amor. Yo también, yo también. Y a mí... Sí hubo una cosa que me dio mucho gusto, la neta. O sea, sí fue, me dio emoción. Me da emoción. A ver, me dio emoción porque mi jefa de gobierno me da emoción. Ajá. Porque se trabaja muy a gusto, digamos, ¿no? Ajá. ¿No te hubiera parecido una postura más progresista, avanzada, rupturista, mantenerse soltera como candidata y eventualmente como presidenta y decir, llego sin casarme porque es la vida que he escogido? Pues es que no necesariamente es la vida que ha escogido. Es decir, nunca la he visto enarbolando ninguna bandera en ese sentido. Nos mostró a Jesús en su Facebook Live hace unos meses, ¿no? Y pues eso nos mostró que tiene pareja, que está emparejada con un señor de más o menos su edad, su novio de la facultad, científico también, lo cual le enseña un montón de cosas de quién es el personaje, Julio. Desde mi perspectiva, pues enseña un montón de cosas muy deseables. Y sí te voy a decir una cosa, Julio. Pero en este mundo de la política, la vida en pareja la verdad es que ayuda un montón. Ahí sí, la neta. Entonces, ¿te parece positivo, pues, lo que sucedió ayer de dar a conocer su estatus, su propuesta de su idea de casarse, ahí en un auditorio tan especial como el de Marta de Baile? Sí, pienso que sí, porque me parece que mucha gente pudo conocer un poquito más. La jefa de gobierno es muy reservada con sus emociones, etc. Y me parece que fue muy bonito ver un pedacito de sus emociones y que eso es importante para la política. Creo que hay mucho que decir del espacio también, pero también hay mucho que decir en favor del espacio. No es únicamente como eso. Yo tengo mis emociones encontradas siempre con el personaje de Marta de Baile. ¿Por qué? ¿Qué es lo que? Pues porque por un lado es una chingonaza en lo que hace, pues, ¿no? Ha tenido un espacio y hace muchas conversaciones interesantes. Otras no. Otras que desde mi perspectiva, híjole, son reteñoñas y retefrívolas. También para las cosas de las mujeres. Pero de pronto también ha sido muy apoyadora justo para la diversidad sexual. Y también ha sido muy apoyadora en lo que tiene que ver con el empoderamiento económico femenino. Sí tiene una visión, no la comparto. La verdad es que también es cierto que con las reinas chulas siempre fue muy generosa para anunciar los espectáculos en momentos en donde no nos abría ni un solo espacio, Julio. Y eso siempre se agradece porque, claro, nos invitaba a su programa y entonces venía mucha gente al teatro y entonces podía seguir abierto el espacio, que es un espacio de crítica política, etcétera. Entonces, por eso tengo mis sentimientos encontrados. Porque por un lado he recibido muchas acciones de generosidad que no necesitaba hacer. Y por otro lado, pues sí, hay muchas cosas que digo, no manches. ¿Cómo dices eso de yo no hago radio para jodidos? Pues ahí está la síntesis del clasismo. Bien, Ana Francis, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. En compensación de la ausencia de mañana que no estarás con nosotros, ya adelantamos esta buena plática. Cierro con un poco con el estilo de la mesa del más allá de los viernes, preguntándote si el anuncio y la boda de Claudia fueran obra de teatro de las reinas chulas. ¿Cuál sería el título? El título sería Vámonos al Pachangón. Pero va a ser privado. Ya sé, Julio, eso me da mucho coraje. ¿A poco hubieras querido una bodota? No, obvio no, no, justo no. Pero yo le estaba diciendo a mi equipo de trabajo, ¿por qué no nos organizamos un toquín con sonido, la changa, el día de la boda para festejar con tú en una plaza pública y lo hacemos de coperacha o de traje, no? Órale, o sea, la fiesta alterna, paralela. La fiesta alterna, ya sé que no lo voy a hacer, pero me gustó la idea. Pero sobre todo, Julio, lo que te quiero decir es que de mi corazón, de mi corazón, honestamente, salió la celebración. Las ganas de celebrar. Ana Francis, te agradezco mucho esta posibilidad. Que tengas buen fin de semana y nos vemos de este viernes al otro. Gracias, Ana Francis. Gracias. Gracias. Gracias.